Nada, fuego lento tuvo nada Vamos tramando esta locura Con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura Sigue el camino del cortejo A fuego lento, a fuego viejo Sigue avivando nuestra llama Con todo lo que te quiero y lo mucho que me ama Con todo lo que te quiero y lo mucho que me ama